A mí me gusta que se establezcan los debates basándonos en las cosas que se dicen y las cosas que ocurren y no en las que no se dicen y no ocurren. Porque esto es lo que ocurrió, esto es que se ha basado un debate en algo que no ha pasado. Porque en un principio se estaba hablando de una entrevista que fue hace una semana y que obviamente salió ahora porque alguien que no entendía muy bien el inglés pues no entendió muy bien lo que se decía en la entrevista de The Guardian. Lo que dice el ministro, podrá gustar más o menos, pero es lo que nos pide Bruselas. Bruselas el día 2 de diciembre inició un proceso sancionador contra España por precisamente no atender a la contaminación que provocan las macrogranjas y como los purines contaminan. Por lo tanto lo que dijo Garzón no es más que lo que nos pide Bruselas.